Luchamos por el viento y por el poder Hay un lugar que rescatar, lo haremos Las guardianas nos guiarán, los elementos puros El corazón nos unirá, y con pasión el campo verde nacerá Agua, tierra, fuego y aire, hay que invocar Luchamos por el viento y por el poder 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 Sin los poderes de León en su plenitud, no me sirve de nada robarle su fuerza vital Se preocupa, eso la debilita, Alteza Hola, pensaba salir a hacer algunos bosquejos, ¿vienen? Ah, lo lamento, la coronación se aproxima y tengo muchas cosas que hacer, León Está bien, mira, te dibujé Tienes mucho talento, querida Quisiera verlos El León, te dije que tus padres terrenales están bien Fueron parte de mi vida durante 12 años, no me gustó nada que me ocultaran mi verdadera identidad, pero todavía los amo, sé que estabas muy molesto ¿Por cómo te trataron a ti, León? Si tú los perdonaste, también yo Están en una linda casa en las montañas, pero es muy lejos Haré que vayan a buscarlos para ti, ¿está bien? ¿En serio? ¡Qué bueno! ¡Gracias! Último día antes del cambio de guardia y un inútil intenta escapar Los sumideros están impacientes ¿Los alimentamos? Si violas las reglas, tú serás su próximo almuerzo Cariño, lléname de orgullo Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar ¡Chusa! El secreto, los zapatos Chicas, ¿por qué jugamos a los bolos mientras Phobos está torturando a León? Ya fijamos el día del ataque ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? ¿Mirar el techo? Oye, imagina que los pinos son la cara de Phobos ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Por el canal! ¡Woohoo! ¿Tú entiendes que tendríamos que derribarlos, no? Cualquiera puede darle a los pinos Son como diez, ¿cierto? Pero ¿cuántas personas pueden evitar pegarles? Es una rebelde Hablando de rebeldes Son Thomas y Eleanor Brown Padres de León Ya sé dónde los tienen ¡Bien! Ya podemos atrapar malhechores, ¿verdad? Quitémonos estos horribles zapatos y a volar En la prisión de Cavigour Es impenetrable Totalmente subterránea ¿Podemos llegar cavando desde Ciudad Infinita? Porque, si es infinita, está debajo de todo Esa es la única forma, pero es peligrosa Phobos nunca pensó en excavar hasta nuestro campamento Si sabe cómo entramos Y descubre la ciudad antigua Va a ser el fin de la rebelión ¡Rápido! ¿Me esperabas? ¡Ay! ¡Qué lindo les quedó! ¡Miren! ¡Todavía tiene helado! Diseñaron Cavigour en base a este principio Fácil entrar, imposible salir Hasta el primer piso hay treinta metros Ni los guardianes pueden salir Para cambiar la guardia usan una escalera de soga Las celdas son así ¡Oigan! ¡Rollos de papel de baño! ¡Ups! Una vez que tengamos a los Brown Will puede abrir un portal para salir Nos vamos por él Y así todos van a pensar que entramos por ahí Bueno, quizá no reconozcamos a los Brown Con su aspecto de Meridian Pero, su ropa sigue estando en la casa abandonada Podríamos buscar algo de su ropa Y podríamos llevar al Gran Sabueso hasta ahí Blanc es útil ¿Premio? No te ilusiones Ojalá la planta baja no esté llena de aceite hirviendo O... Algo peor La cena, traidores ¿Por qué? La envían sus amigos poderosos Tomas, necesitamos fuerzas Guardianas unidas Elementos Elementos Agua Fuego Tierra Tierra Aire Encontrémonos aquí en cuatro horas No bajen a la prisión si pueden evitarlo Muy bien Quédense sobre el hueco Bien Irma Taran y Heilin ya deben estar en la entrada Por aquí Qué bonito truco Fobos Hola Te lo agradezco ¿Por qué lleva soldados? Si los rebeldes o las guardianas los capturaran No me lo perdonaría Tengo que ir a decorar su habitación Y tal vez sea mejor que ordene la mía No sé por qué siempre me fastidiaban con eso en la tierra Qué bien Ya comieron Ahora vamos a hablar sobre su maravillosa nueva vida Para que puedan contárselo a la princesa Elion Ya deberían estar en su puesto Llegó la hora Estamos justo debajo de Cavigord Cornelia, no puedes empujar la roca dentro de la prisión Debes bajarla en silencio Escucha, soy rubia, no tonta Solo decía Ya lo sé ¡Cierra! ¿Así te parece bien? Bien Esto les va a encantar, Miranda Muchas gracias por ayudarme No es nada Me dijeron que es un largo viaje Van a estar cansados cuando lleguen Mejor no les hagas muchas preguntas Hay que alejar de las celdas a los guardias Es hora de llamar la atención Sí, eso va a llamar su atención ¡Ahí vienen! Lo siento, chicos Tendrán que pedir refuerzos ¡Primer piso! ¡Muy bien, Irmán! Apuesto a que los rebeldes preparan un ataque Llama al resto de los guardias Algo pasa en la entrada de la prisión ¡Buen trabajo! Sí Gracias, W Olores Rastrear De acuerdo Sepárense Cubran un área mayor Cornelia Sella el hueco ¿Qué? Tiene razón No podemos dejar que bajen Señor no ¡Señor no! ¡Señor no! ¡Ah! 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 Hay que subir hasta la prisión. Ojalá no sepan volar. ¡Esperen! ¡Rápido! ¡Es Cedric, chicas! Son demasiados. Tenemos que avisarle a Will. ¡No podemos bajar por ahí! ¡Pero si bajamos nos van a seguir! ¡Nosotras somos la carnada para distraer a los guardias! ¡Lo sé! ¡Pero esa lagartija llegará enseguida! ¡No! ¡No! Ray Brown, ¿estás seguro? Probemos otro piso. ¿Alguna vez bajaron por un tobogán de agua? ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué tal uno peligroso en forma de tubo? ¡Woohoo! ¡Ay, no! ¡Juego! ¡Qué divertido! ¡Sigan! ¡Los detengo y después las alcanzo! ¡Los detengo y después las alcanzo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Apartense! ¡Tierra! ¡Vuelve a Brown! ¡No hay Brown! ¿Vienen a traer la crema fresca? Señor y señora Brown, tenemos que escapar de aquí No, querida, todo es muy hermoso aquí Es nuestro hogar Phobos puso algo en su comida ¡Chicas! ¡Problema! Estamos 200 metros bajo tierra en una prisión llena de cucarachas come humanos Aquí no puede haber ningún problema Bueno, Cedric está arriba con unos mil soldados ¡Ay no! ¿Dónde está Irma? Deteniéndolos ¿Los encontraron? Ni siquiera saben que están aquí Había una poción hipnótica en su comida Bella montaña gris En el subsuelo hay unos sumideros No pregunten Creo que se van a comer a los prisioneros Kaelin, busca algo con que abrir las celdas Cornelia, ve a ayudar a Irma Gracias por ver el video Esper A ver ¡No! ¡No! Todavía están lejos, pero necesitan más tiempo. ¡Vamos! ¡Sólo están cerrando su salida! ¡Sáquen esas piedras! ¡Sáquen! ¡Todos por aquí! ¡No hay mucho tiempo! ¡Pero cómo salimos! ¡Síganme! ¡Rápido! ¡Escúchenme! ¡Salgan por el portal que verán en el piso de arriba! ¡Ayuden a los más débiles! ¡Rápido, rápido! ¡Venemos a salir de aquí! ¡Mira! ¡Aire! ¡Tarani! ¡Lindo cabrito! ¡Tapé las escaleras, pero van a llegar pronto! ¡Los sumideros andan sueltos! ¡Voy con Helín! ¡Corran! ¡Vámonos, amiga! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Ah! ¡Aquí vienen! 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 Apenas nos conocen e hicieron todo esto por nosotros. Ustedes cuidaron a mi mejor amiga por 12 años. Sí, de veras esperamos que puedan ver a Elión muy pronto. Chicas, no permitan que la lastimen. No se preocupe. ¿Cómo puede ser que abran un portal dentro de mi prisión de máxima seguridad? En realidad, Alteza, quizá eso juegue a nuestro favor. ¡Volviste! Pero, ¿dónde están mis padres? Lamento mucho decirle esto. Tuvimos que librar una batalla al regresar. Los rebeldes tienen a sus padres. ¿Les van a hacer algo malo? Tranquilízate, Elión. Los vamos a rescatar, te lo prometo. Y quienes los secuestraron lo van a pagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!